Gambeteros, este es el resumen de lo que pasó en el mundo del fútbol en 2022 en 4 minutos o tal vez un poco más. Un año lleno de momentos épicos que te resumimos aquí en La Gambeta para dar borrón y cuenta nueva a ver qué sorpresas nos trae el 2023. ¡Arranquemos! El 17 de enero se dieron los premios de Best y Lewandowski y Alexia Putella se llevaron los suyos. Tristemente, en enero se fue la leyenda Paco Gento, histórico del Madrid que dejó este mundo el 18 de enero. En febrero de ese año, el Chelsea se coronó como campeón del Mundial de Clubes, venciendo 2x1 el Palmeiras con goles de Romelu Lukaku y Kai Havertz. El martes 5 de abril comenzó una increíble aventura en La Gambeta, ya que nuestra academia gratuita de fútbol arrancó oficialmente, un sueño que sin ustedes no habríamos logrado. 14 de abril, Defensa y Justicia derrota en penales a Palmeiras para ganar la Recopa Sudamericana, haciendo historia al conseguir el doblete continental, pues previamente habían ganado la Copa Conmebol Sudamericana tras vencer a Lanus en Córdoba. Este año fue muy doloroso en pérdidas. El 18 de abril se anunció el fallecimiento del hijo recién nacido de Cristiano Ronaldo y Georgina. Y el 30 de abril, Mino Rayola, el legendario superagente deportivo, falleció, dejando su marca en la historia. Tras ser agente de Zlatan, Pogba, Haaland y muchos más, el mundo lloró su pérdida. El 4 de mayo, el Seattle Saunders ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Pumas de México. El 18 de mayo también se levantó otro trofeo. El Eintracht de Frankfurt se quedó con la Europa League tras dejar atrás en cuartos al mismísimo Barcelona. Mayo fue un mes de campeones, porque el 21 de mayo, el Olympique de Lyon levantó la Champions League femenina, también ante Barcelona, y para terminar la historia épica de este mes, el Real Madrid hizo historia. Y llegó la temporada de coronar campeones de liga. El Real Madrid dominó por mucho en España, Bayern en Alemania, PSG en Francia, el City dio un cierre de locos en Inglaterra, con Voltereta en el último partido, el AC Milan en Italia campeón por primera vez en la década, y el Porto le ganó al Sporting de Lisboa en Portugal. Sí, lo saben bien, la 14 del Madrid cayó este mismo 2022, la Champions de las remontadas, la de los héroes, la de los imposibles, la que se ganó por pura pasión y amor a la camiseta, la 14 quedó sellada en el Bernabéu para casi llegar a la mitad del año. El 1 de junio se llevó a cabo la finalísima, este duele fue contra Italia, y ganaron con todas las de la ley. Lautaro Di María y Di Bala fulminaron a los italianos. Y en julio comenzó uno de los mercados de fichajes más locos que hemos visto antes. Coulibaly pasó del Napoli al Chelsea, Rafinha dejó el Eats para el Barcelona, Christian Eriksen volvió a las grandes tras dejar al Brentford y llegar al United, Sterling del City al Chelsea. Pogba se fue como agente libre a la Juve, pero al llegar se lesionó. Di María también llegó a la Juve, y Gabriel Jesús se fue del City al Arsenal, donde comenzó a dejar claro que todavía tenía mucho, pero mucho fútbol. Calvin Phillips llegó al City, que sí al Barcelona. Choumeni y Rudiger llegaron al Madrid, y Darwin Núñez llegó a precio récord al Liverpool. Entre las sorpresas se dio la salida de Mané al Bayern, y después de muchos meses de dimes y diretes, Lewandowski se puso la balagrana, al igual que Jules Koundé. El 10 de agosto, el Real Madrid obtuvo la Supercopa de Europa, sumando así otro trofeo a la vitrina. Arrancó la 22-23 con el resurgir de Neymar, el Arsenal imparable, la chabinete fuerte en la liga, pero mal en Champions, el Madrid sobreviviendo sin Benzema, Haaland desquiciado reventando la Premier. El 17 de octubre se nombró a Karim Benzema y a Alexia Putellas como balones de oro, y en ese mino mes, el día 26, el Barcelona quedó eliminado a Champions League en fase de grupos por segundo año consecutivo. Tres días después de esto, el Flamengo celebraba la Copa Libertadores que ganó frente al Atlético Paranáense, un trofeo más celebrado para Arturo Vidal. El 20 de noviembre se inauguró el Mundial, una Copa del Mundo llena de sorpresas, un Mundial con la presencia de la Gambetta, arrancó con Argentina siendo derrotada por Arabia Saudita. Dos días después de la arranca del Mundial, en un comunicado oficial, los Red Devils anunciaron que Cristiano Ronaldo quedaba fuera del equipo. Seguió el Mundial y Alemania y México se fueron en fase de grupos. El 9 de diciembre, Messi se comió a Maradona. El 10 de diciembre, Cristiano dijo adiós. Marruecos y Croacia enamoraron al mundo. Mbappé no se cansó de meter goles y el 18 de diciembre, Argentina levantó un trofeo histórico. El año no terminó sin sorprender, pero ahora poniendo de luto a todo el fútbol. El 29 de diciembre, Orey Pelé se despidió del mundo para ir a jugar al Gran Horizonte con todas las grandes leyendas. Y cuando parecía que sirve el año sin más noticias, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo entero con uno de los fichajes más trascendentes de los últimos tiempos, fichando por el Al-Nazar de Arabia Saudita por un contrato de más de dos años y 200 millones de euros al año. Una auténtica locura. Y así, así terminamos el año futbolístico. El 2022 del Mundial de Messi. Las remontadas del Madrid. El Balón de Oro de Karim. La locura de Haaland. Las palancas y reestructuras del Barça. Increíble 2022. Y seguro que vendrá un 2023 mucho mejor. La locura de Haaland. Gracias.